Música Adultos mayores, esta es la lista de apellidos que cobran pago de 4.800 pesos en Ciudad de México, del 3 al 5 de abril, a través de la modalidad de órdenes de pago. Así es. Las autoridades del bienestar anunciaron hace unos minutos la lista de apellidos de adultos mayores que cobran el apoyo de la pensión del bienestar de 4.800 pesos del 3 al 5 de abril por medio de las órdenes de pago y que corresponden al mes de marzo-abril. A continuación, te compartimos las sedes en las 16 alcaldías en donde se llevará a cabo la entrega de este apoyo bimestral en la Ciudad de México. Será en las 16 alcaldías de la Ciudad de México en donde se estarán llevando las órdenes de pago para los adultos mayores beneficiarios de la pensión del bienestar del 3 al 5 de abril. Para saber a cuál de dichas sedes tienen que acudir, deberán estar atentos a la llamada telefónica de los trabajadores del programa social que les hagan a los beneficiarios de esta ayuda social y presentarse en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Álvaro Obregón, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la P y el día 5 de abril, de la letra P a la Z. Azcapotzalco, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la P y el día 5 de abril, de la letra P a la Z. Benito Juárez, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la O y el día 5 de abril, de la letra O a la Z. Coyoacán, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la O y el día 5 de abril, de la letra O a la Z. Cuauhtémoc, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la P y el día 5 de abril, de la letra P a la Z. Cuajimalpa, el 3 de abril, de la A a la Z Gustavo Adolfo Madero, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril De la letra G a la P y el día 5 de abril De la letra P a la Z Iztacalco, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril De la letra G a la P y el día 5 de abril De la letra P a la Z Iztapalapa, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril De la letra G a la O y el día 5 de abril De la letra O a la Z Magdalena Contreras, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril De la letra G a la O y el día 5 de abril De la letra P a la Z Miguel Hidalgo. El 3 de abril. De la A a la G, el 4 de abril. De la letra G a la O y el día 5 de abril. De la letra O a la Z. Milpa Alta. El 3 de abril. De la S a la A, el 4 de abril. De la letra A a la L y el día 5 de abril. De la letra L a la Z. Tláhuac. El 3 de abril. De la D a la G, el 4 de abril. De la letra G a la P y el día 5 de abril. De la letra P a la Z. Tlalpan. El 3 de abril. De la H a la G, el 4 de abril. De la letra G a la O y el día 5 de abril. De la letra O a la Z. Venustiano Carranza, el 3 de abril, de la A a la G, el 4 de abril, de la letra G a la P y el día 5 de abril, de la letra P a la Z Y por último, Xochimilco, el 3 de abril, de la E a la F, el 4 de abril, de la letra F a la M y el día 5 de abril, de la letra M a la Z Pues bien, les hemos compartido el calendario de entrega de órdenes de pago correspondientes al bimestre marzo-abril para derechohabientes de las pensiones bienestar y beneficiarios del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras en la Ciudad de México Para conocer las ubicaciones exactas de cada una de las sedes en Ciudad de México, a donde los adultos mayores tienen que acudir para cobrar los 4,800 pesos de la pensión del bienestar por orden de pago correspondiente al bimestre marzo-abril, del 3 al 5 de abril Usted puede hacer clic en el enlace que les hemos proporcionado a través de la descripción de este mismo video Es importante que acudan a la hora que nuestros servidores de la nación les están convocando a través de una llamada telefónica Y también, deberán llevar a cabo los documentos que se les solicitan para cada pensión o programa Pues bien, les mandamos un saludo y cuídense mucho Nos vemos muy pronto con nuevas noticias oficiales del programa del bienestar Saludos Y que pasen un buen día ¡Suscríbete al canal!